Muchachita Sos la mierda puro de crecer Cualquier día cruzará tu madrugada Un muchacho que adivina tu ilusión Hoy te llaman pelusa Y corres por las calles Inventando alegría Esperando el amor Y hoy te llaman pelusa Y corres por las calles Inventando alegría Esperando el amor Muchachita nacida en Buenos Aires Caminante de patios y jazmines Repartís en cada baño tu frescura Sos la niña con apuro de crecer Hay un tiempo y cien tiempos que son tuyos Hay cien ojos que buscan tu destino Cualquier día cruzará tu madrugada Un muchacho que adivina tu ilusión ¿Qué tal Gallego? ¿Es un café? Bien, ¿cómo no? Hola ¿Qué hace? ¿Estás esperando a alguien? No ¿No te molesta que me siento? ¿Qué? ¿Y por qué se ve? Vamos a sentar ¿Qué te pasa che? ¿Tenés una cara? ¿Tenés una preocupación? Son nuevos acá en el barrio, ¿no? Porque no sé si sabía que volvió cotorra ¿Está en otro cambio? Bueno, ¿cómo no? Estás saliendo con la negra y antes salía con cotorra Hoy las pibas salen con uno, después salen con otro Hasta que llega un momento en que plantan bandera y se quedan definitivamente con uno No me digan que te estás haciendo la croqueta por eso Lo que pasa es que la negra dejó de salir con... con cotorra cuando cotorra se puso, ¿no? Con la Juana ¿Qué pasó? Que he cambiado de idea ¿Cómo que has cambiado de idea? ¿Con respecto a qué? Casate nomás ¿Cómo, mamá? ¿Eh? Y bueno... ¿Pero vos escuchaste lo que...? ¿Cómo no voy a escuchar? Mire, mamá, ¿que estás de acuerdo? ¡Pero sí! Mirá, mamá, yo no... Perdóname, papá, yo no quisiera dramatizar esto, ¿no? Pero... Quiero que sepas que realmente te lo agradezco muchísimo Yo... yo también te lo agradezco, vieja Ay, ¿cuándo, Antonio, le vas a decir una de tus palabras postrantes? Bueno, perdón, perdón Entonces nosotros vamos a poder hacer la fiesta aquí, mamá Pero claro, nene, es tu casa Entonces vos vas a invitar a... a todas tus relaciones aquí Claro, nene, por supuesto Tiene muchos parientes, tu novia Eh... no, no, mamá, la nona, nada más, la abuela Ah, la gringa Mirá, nene, yo no hago las cosas a medias ¿Las hago o no las hago? Bueno... Entonces, después de esta noticia Vamos a ver si después, entonces, con respecto al departamento Que creo que va a estar dentro de... cuatro o cinco meses, nomás Ah, y vos, este... ¿Dónde vas a ir a vivir, entre tanto? Ya, ya, ya hablamos con el nene Oíme, hay hoteles Pero, por favor, ¿para qué está la casa de tus padres? ¿Estás diciendo que vengamos con Juana a vivir acá a casa? Te lo estoy pidiendo ¿Vos me estás escuchando? Entonces... Yo lo que quería decir a la mamá es que no me gustaría incomodarla ¿Cuándo incomodaste sin tu casa? Bueno, bueno, yo se lo voy a decir ahora mismo esto A mí me hace taca, taca, taca Papá, cuando uno tiene una noticia y el mundo está feliz me parece una mala vida Ay, ay, ay... Bueno... Mi amor... Aflojaste justo en el momento crítico Juana tiene mucho orgullo y no tolera humillaciones Y si vos seguías haciéndole la contra, esta chica no se casaba Pero mirá qué cocorita, ¿eh? Ah, sí, un orgullo como una casa de departamento Hub... Exponso un orgullo